Hola amigos, pues hoy vamos a llenar unos molos de agua y para que exploten. A ver, amor. La cabeza no se llena. Bueno, se está llenando. ¡Llena! Esperar que exploten, creo que va a caer mucha, mucha agua. Hay que alejarnos. Uy, yo creo que no. ¡Ay! A lo mejor solo se llena ese. ¡Oh! Se están llenando con esto. Estos no se llenan. ¡Oh, sí! ¡Sí se llenan! ¡Mira, Regi! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy estén llenando! ¡Oh, Regi, no! ¡Oh, oh, oh! ¿Y estos? ¡Y estos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Regi, hace para allá va a explotar! ¡Gracias! ¡No me gusta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, no se lo viento! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Santi! ¡Santi, corre! ¡Wow! ¡Corre! ¡La carita, la carita! ¡Wow! ¡No me, no me! ¡Qué bonita se ve! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ay, es que se rompieron! ¡No, bebé! ¡No explotaron! ¡No explotaron! ¡Ay! El gonzano estuvo bien padre Pero, pues, se destruyó No, no reventó Vamos a inflar esto ¡Ay, no! Es como slime Es slime Es celoso con slime porque la gordita jugó con slime. Uy, ese está muy duro. Es como más duro este material. Sí, es muy duro. Vamos a ver si este sí revienta. El otro está muy bonito pero se rompió. ¡Oh! ¡Oh! Deja así. Deja así. ¡Ay! Sí, es bloqueado.